Griselda Hurtado, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Morelos, lamentó los destrozos que realizaron algunas mujeres que acudieron el día de ayer a la manifestación en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La empresaria señaló que comparte la exigencia de los diferentes colectivos feministas, pero aseguró que los destrozos complican la situación de este tipo de negocios en la capital de Morelos. Finalmente refirió que el 60% de los 70.000 empleos que otorgan los restaurantes le corresponden a mujeres, y es lamentable que se ataque así a dicho sector que siempre ha sido mayoritariamente femenino. Los mejores paisajes de Morelos y el mundo los encuentras en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba24-morelos. Además, puedes consultar minuto a minuto toda la información más relevante del estado de Morelos en nuestras redes sociales.